El mensaje para James Silva Duque El mensaje para James Silva Duque Los departamentos fronterizos como Arauca hemos visto que la complejidad está ligada no solamente a secuestros sino a extorsión, donde la extorsión empresarial nuevamente se ha vuelto una de las estrategias de financiación de los actores ilegales estamos encontrando que la frontera está siendo utilizada para cruzar secuestrados para cobrar extorsiones y vacunas en municipios del sector fronterizo, pero la dinámica no solamente se presenta de Colombia hacia Venezuela Solo quiero enviar un saludo muy especial a mi familia agradecerles los mensajes y decirles que los quiero y espero verlos pronto Gracias Inicialmente hay un estado de depresión total es un quiebre total de la voluntad es el reconocimiento de una gran impotencia Después viene una etapa ya como de conformismo en que la persona sabe que portándose bien de pronto los captores le van a dar le van a dar ciertas prebendas es decir una semana le dan solo arroz entonces para él darle el fin de semana un pedacito de carne ya es un premio que se le da al secuestrado entonces la persona se va acomodando a esa situación ¿no? según el análisis de la austerística oficial el 57% de los secuestros son cometidos por la delincuencia común el 24% por las FARC el 13% por el ELN y el 7% por las bandas criminales ahora bien del comportamiento de ese 50% cometido por la delincuencia común podemos decir que el delito cometido por delincuentes comunes se ha transformado ha evolucionado con el paso del tiempo ahora es un delito de oportunidad con perfiles de población donde cualquiera puede ser secuestrado con montos más reducidos de pago y el delito pasó de largos periodos de duración a periodos más cortos entonces se denomina como secuestro exprés secuestro por horas de las personas movilizadas en vehículos o secuestro por días o por semanas si unimos el porcentaje de secuestros cometidos por las FARC o por el ELN podemos hablar de que las guerrigas cometen aproximadamente el 40% de los secuestros en Colombia que es un histórico que se mantiene en los últimos años y notamos un incremento en el accionar con secuestros respecto de las bandas criminales estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC que establece un procedimiento una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación y el presidente de una misma nación Gracias por ver el video.